Siempre es fácil discutir o negociar ideas, proposiciones con otra persona, con tu jefe, por ejemplo, puede ser con tu jefe, puede ser con tu pareja, también por ejemplo con tu hijo, que le estás diciendo que hay que ir a la cama, pero él cómo lo toma, lo toma como una sugerencia, no lo toma como una orden, no, nos pasa mucho a eso. Entonces ahí tenemos que empezar a negociar, ¿por qué? Porque la otra persona está tomando lo que estamos diciendo en forma distinta, no quiere decir que esté mal, no quiere decir que esté bien, pero lo toma en forma distinta, tenemos que pensar cómo podemos trabajar en base a eso. Y una de las mejores historias que podamos contar de eso es que los gobiernos cuando están negociando tienen que entenderse, están negociando con otros gobiernos, tienen que entenderse y el entendimiento, ¿no es cierto?, es justamente no pelear, tenemos que trabajar en eso, no pelear, no pensar que el otro es mi enemigo, tengo que pensar en que esa suma cero, la suma cero, no es lo que va a pasar, porque muchas veces lo principal que piensan es que si el otro toma uno, yo voy a tomar un cero, y si el otro, el otro tiene que obtener un cero para que yo pueda lograr uno. Entonces, no es así, el otro no tiene que perder para que yo gane, el otro no tiene que perder para que yo gane, son puntos importantísimos en toda negociación, porque siempre, yo sé que no es fácil, pero la preparación, la dedicación, resolver el problema, todos estos puntos que te van a aclarar cómo vamos a trabajar en este proceso de negociación, el primer punto que quiero que tengamos bien presente es que esto es un proceso, es un proceso, este es el proceso, y en este proceso tenemos que entenderlo, empática, historia persuasiva, el proceso en la mesa, yo me puedo preparar muy bien, y en la preparación, y en la preparación, obtengo cosas que voy a ir después, pero en este proceso, comprender, planear y cerrar, es lo que yo necesito para obtener una muy buena negociación, y en todos lados, vas a ver, pero no hay buenos procesos de negociación, este es el único y el mejor proceso de negociación, que es claro, es claro, si yo obtengo, y si yo comprendo lo que está pasando en la mente de mi contraparte, y empáticamente, puedo estudiarte, puedo analizar, puedo hacer que empáticamente vos, si yo utilizo empatía en vos, vas a estar más cómodo, vas a estar más contento, vas a poder compartir más, porque vos vas a saber que yo entiendo, o trato de comprender tus sentimientos, trato de comprender cuál es el problema que estás teniendo, entonces en base a eso, vos vas a estar más tranquilo, y ahí vamos a entendernos mejor, siempre, comprender la primera parte, planear en la segunda, planear, ¿qué es lo que dice el método de Harvard? ¿de qué nos habla? El método de Harvard nos habla de que estudiemos, de que busquemos opciones de mutuo beneficio, esto vas a ver en esta hoja que hay acá de abajo, vas a ver opciones de mutuo beneficio, y todos los martes nos reunimos en el masterclass, o sea que si tenés dudas, los masterclass es todos los martes a las 6 de la tarde, hora de acá de Estados Unidos, de Nueva York, y que nos podemos reunir, pero bueno, pasamos a esto, entonces, cuando estás en esa etapa 2, cuando estás ahí, cuando estás trabajando en esta propuesta, y estás trabajando en pedir, es donde más te va a ayudar ser inteligente, buscar las opciones, discutir opciones, hay veces que, y yo quiero que veas otros videos, porque te voy a enseñar a que, hay veces que tengo que dar opciones, como una propuesta, que yo sé que me van a decir que no, pero eso me va a permitir a mí conocer, por qué no, me va a enseñar, por qué no querés ese color de auto, en vez yo de insistir, y si yo entiendo, y vos me decís, no quiero ese color de auto, porque me recuerda, me recuerda al auto de mi padre, que murió en un accidente de auto, es simple, no tengo que seguir insistiendo, porque qué va a hacer, que no quieras comentarme más, pero si yo enseguida entiendo, oh bueno, mirá vos, y entiendo que, te ofrezco otro color, y te puedo cerrar el acuerdo, en una forma mucho más efectiva, que empujar algo, siempre tenemos que estar escuchando, por más que yo diga, es el mejor negocio que vas a hacer, es la mejor oportunidad, te lo estoy regalando el auto, no importa, si la persona no quiere ese color, no va a cerrar el acuerdo, ahí es donde tenemos que darnos cuenta, entonces, el proceso, segundo, tenemos que buscar entendernos, siempre, buscar entendernos, durante este proceso hay que buscar entendernos, y con paciencia, y está, y muchas veces fallamos ahí, fallamos en tratar de entender al otro, por qué, porque hubo demasiado rápido en el proceso, ir a ver que, no es cierto, que la contraparte, es como que, mi contraparte no es mi enemigo, la contraparte es justamente el héroe, la persona más importante en la mesa, es mi contraparte, en mi libro, Nunca temas negociar, yo hablo del héroe, por qué, porque al hablar del héroe, hablar de que tu contraparte es el héroe, te va a permitir a vos, relajar tu subconsciente, y que tu subconsciente trabaje en entender el héroe, pero si yo te digo que tu contraparte, o te hago sentir, que vos estás versus el otro, vos vas a estar en defensiva, y esa defensiva, no nos permite, empáticamente trabajar, bien como podríamos estar trabajando, y un concepto fundamental, toma nota de esto, fundamental, un concepto clave, 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 siempre yo tengo que estar respetando ideas y opiniones, para seguir ese proceso de negociación, hay gente que sigue muy bien el proceso, trabaja muy bien el proceso, pero qué pasa, cuando dicen algo que no les parece que está bien, se ríen, entonces el otro, el otro dice, este no me está respetando, digo, qué, cómo va a pensar eso, sos un animal, entonces ahí arruino todo, acuérdate, la negociación no es siempre pasos para adelante, hago un paso para adelante, un paso para atrás, dos pasos para adelante, un paso para atrás, dos pasos para atrás, me voy moviendo, voy trabajando, es como un baile, estoy bailando, hasta que ambos nos entendemos, hasta que ambos vamos encontrando esa sinergia, y es cuando encontramos esa sinergia, cuando nos damos cuenta, lo bueno que es saber negociar, saber negociar, te permite obtener resultados que otra gente no lo va a creer, para el resto de tu vida, eso es, eso es lo que te da, es el poder que te da, entender, en trabajar, entender este libro, por qué, y esto lo hice, hace años que vengo trabajando con el método de Harvard, el método de Wharton, Lucía y Yale, los mejores, las mejores formas, por qué, porque acá está esto, fíjate, si sos bueno vos en cómo adquirir la necesidad de la contraparte, si sos bueno en cómo identificar el problema, si sos bueno en cómo hacer propuestas, si sos bueno en cómo pedir, fíjate, estoy leyéndote justamente esto, estos puntos que están ahí, si sos bueno en cómo mostrar los resultados a futuro, si sos bueno en cómo mostrar que no vamos a lograr un acuerdo, los políticos lo hacen todo el tiempo, te muestran lo que va a pasar si no lográs ese bendito acuerdo, o no, quizás, bueno, en escribir la victoria, en vez de celebrar, bien, 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 gané, en vez de celebrar eso, te invito a que demuestres la victoria, por eso, paga esta hoja, obtené el libro, nunca temas negociar, que lo tenés acá, acá de abajo, en Amazon, y vamos a ver, quiero que veamos juntos un video, un video sobre cómo pedir, el pedir es clave, el pedir me ayuda, y quiero que cuando veas, me escuches cuando yo hablo de que lo practicamos, tenemos que practicar el pedir continuamente, no te olvides, un buen negociador practica el pedir, no, no se va a la negociación, y ahí ve cómo suena, no, es cosa que estamos pidiendo, y vamos a ajustar cómo suena, para que la contraparte se sienta cómoda, vamos ya mismo, a ver, de la empática, historia persuasiva, no, vamos a practicar este, este, este punto, que es el pedir, vamos ya.